Yo soy norteño, bacá californiano, nací en la bella frontera de Tijuana Donde comienza la patria mexicana, donde se arrullan las nubes del cielo y las olas del mar He recorrido la línea divisoria, he conocido todas las fronteras Pero de todas, Tijuana es la primera, porque Tijuana es la tierra bonita, bendita de Dios Qué bonita es la frontera de Tijuana, al decirlo se me ensancha el corazón Qué bonita es mi paja California, que es orgullo de toda la nación Con letras de oro la historia tiene escrito, todos los nombres de aquellos mexicanos Que combatieron con los americanos y por Tijuana murieron cubiertos de patria y de honor Toquen muchachos con mucho sentimiento, un homenaje a esta tierra soñadora Toquen mariachis y que toquen la tambora, para cantarle a esta tierra bonita, bendita de Dios Qué bonita es la frontera de Tijuana, al decirlo se me ensancha el corazón Qué bonita es mi paja California, que es orgullo de toda la nación Qué bonita es mi paja California, que es orgullo de toda la nación Qué bonita es mi paja California, que es orgullo de toda la nación Que es orgullo de toda la nación, que es orgullo de toda la nación Que es orgullo de toda la nación, que es orgullo de toda la nación Que es orgullo de toda la nación, que es orgullo de toda la nación